Prevenir el exceso de aforo como el que propició la tragedia del Madrid Arena ha movido hoy a la organización de otro macroevento en Madrid, concretamente en este local de Humanes, a suspenderlo. Se trata de la famosa fiesta My Pleasure 2 que atrae a jóvenes de toda España y que iba a comenzar a las 15 horas de hoy para finalizar a las 3 de la madrugada. A lo largo de la mañana muchos de los que pensaban asistir a la fiesta y que se han enterado de su cancelación a través de internet, se han acercado al recinto para pedir explicaciones y reclamar la devolución del precio de la entrada, entre 30 y 40 euros, importe que al parecer le será reintegrado a partir del día 3 en los puntos de venta oficiales. No obstante, han querido manifestar su indignación ante los micrófonos de EFE. Fatal, fatal, porque no es que la avisen un día o dos antes, es que la han avisado por lo menos 20 minutos antes. Nueve horas de viaje, estos tres, no veo lo que hemos pasado, sudando y todo por las orejas, para que lleguen aquí ahora y que nos compren 40 euros y no den la entrada. Esto es una mafia. No se ha avisado hasta las 4 de la mañana por internet, la gente no tiene internet, ¿qué hace? ¿Me entiendes? Esta gente no se ha robado, no hay pep por el flores ese, ¿no? ¿Y por qué no hay Goa? ¿Por qué? Porque se han pasado a vender entradas. Ese es su problema, pero que avisen a la peña. Al parecer, la empresa Goa, promotora del evento, había detectado la venta de numerosas entradas falsas. Han dicho que se cancelaba, porque resulta que han falsificado entradas y el aforo superaba. Se limitaba a 8.000 personas y resulta que habían vendido 13.000. Varios coches de la Guardia Civil y de la Policía Local de Humanes se apostaban este mediodía en los accesos al recinto para garantizar que no se improvisara ninguna fiesta en la vía pública y para controlar el consumo de alcohol. Varios coches de la Guardia Civil y de la Policía Local de Humanes se apostaba en el